El taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y choramos El que dijo, joder, mira esa mujer Que está dura, dura, que dura Pero tú sabes que aquel efectivo dinero no visa Que chula, lula, con un culo de muda Y no le tengo duda Ella le saca todo el búho a la uva Que hace vino, sí, hace vino Ya la conocí en un taxi, mi caminando por el club Yo la conocí en un taxi, mi caminando por el club Y me pago en un taxi Mi taxi, mi caminando por el club Mi taxi, mi caminando por el club Mi taxi, mi caminando por el club Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, 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 yo me mare en taxi Yo, 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 yo me mare en taxi Ella está por mi siguiente No me importa si estás querida Yo, 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 yo me mare en taxi Yo, 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 yo me mare en taxi No me importa si estás casada No la quiero brindando Yo no quiero caer solo para mí Yo, 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 yo me mare en taxi Yo, 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 yo me mare en taxi De nada, mira esa mujer La cara es tuya